Y en una de la mañana la Dirandro y la ONG Off the Trail entregaron alimentos en el sector de Lollada y Barrio El Arenal. Esta acción cívica estuvo a cargo del Coronel de la Policía Nacional Ángel Paz y el Comandante Juan Silva Bocanegra y la Presidente de esta ONG, señora Kimberly Holmes. Esta actividad permanentemente lo realizan en diversos asentamientos humanos y zonas pobres de la ciudad. Lo cierto es que esta tarea lo hace el Comandante Juan Silva Bocanegra principalmente porque se siente comprometido con los sectores de extrema pobreza de nuestra ciudad. Partición de los alimentos, la cual es para los más necesitados y gracias a toda la gestión que ha hecho nuestra amiga King, muy preocupada por medio de una organización internacional que gracias a Dios ha puesto sus miras acá a Pucalpa y que el día de hoy nos permite dejar porciones de alimentos, de cajas, en varios lugares que se está determinando de acuerdo a la necesidad que existe ahí. Y ahora estamos acá con los amigos del Arenal, dos de mayo, que también siempre estamos acá, siempre estamos acá porque es un lugar de gran necesidad. Bueno, estamos dejando acá ocho cajas, cada caja contiene 36 bolsas, estamos hablando pues casi 300 bolsitas, 300 bolsas de alimentos para este lugar. Sí, estando acá nuevamente haciendo entrega de estos alimentos que tanto tiempo se ha esperado para poder alimentar a tanta gente que verdaderamente se necesita.